Todo el mundo sabe que los alrededores de la parroquia de San Benito, el Marte Santo, tienen nombre bíblico y torero. Presentación al pueblo de Jesús ante la gente de la calzada. La compostura y la intranquilidad por las nubes de color apagado, que amenazaban simplemente con la sombra, el año anterior la hermandad se quedó sin salir por causa de la lluvia, dibujaban el ambiente festivo que se respiraba. Los momentos de sobrecogimiento llegaron cuando los filiales del primer paso asomaron entre una nube de incienso. La bulla se transformó en aliento contenido para vivir el momento. Cualquier recoveco era bueno para ver al señor de la presentación. Gracias. 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 ¿Puedo ver tu madre? ¿Qué pasa? Estaba yo y yo, mamá, que no voy a ir a hacer la cama. Voy a ir a hacer la cama, que me dicen. Si quiere, queda... ¿Cómo anda? ¿Eh? ¿De la calle? Tiene que pensar tanto así. ¿Cuánto se vio cuál tengo por el mío? ¿Qué es el amigo? ¿Qué es el amigo? No, sin tomar nada. ¿Se lo veía por el reo, mamá? ¿Se lo veía por abajo? Donde está el madre, 15, por ahí. Está un poco más adelante, mamá. En aquella parte. ¿Se lo veía por el amor? Le dije, ¿qué era mío? Le dije, ¿qué te dice el amor? Le dije, ¡no, toma, toma, toma! ¡Ja, ja, ja! Esto es mío, ¿eh? 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 ¿Quién tiene? ¿Tenía? ¿Si va a llovercé año o no? ¿Quién va a pagar? ¿¿Quéerez没事? ¿Quieres dinero? Quieren cascar dinero, ¿no? Sí. ¿Van a descansar? ¿Están bien en… Gracias, muchos. Gracias. Gracias, con la… Gracias. Gracias, mystery agradecer. Complea de señores muydenada, la pandemia. ¿Qué es la debería!? Si nos懒ció. ¡Gracias! ¡Gracias! El segundo de los pasos, el Cristo de la Sangre, se descubría ante el respetable por los rayos del sol que se clavaban en la talla de Buiza. Tras el Cristo de la Sangre, que lució potencias, sobresalían los nuevos uniformes grises de la banda de cornetas y tambores de la hermandad, inspirado en el de gala de la antigua policía armada. ¡Gracias! 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 ¡ impressive! presidential第6 Gracias. 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 La Virgen de la Encarnación volvía a reencontrarse con su pueblo después de dos años. Desde los fastos de su coronación, la Virgen no lucía una composición floral de rosas. Gracias. 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 ¿Dónde está mi? ¿Va a coger pasar este bar? No, 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 no. ¿Dónde está mi? 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!